Bueno, hoy día nosotros queremos ser un poquito más sabios, pero con Luis Gálvez, que es el abogado, que nos va a hablar de algunos temas, también que es muy importante. Nosotros hemos sabido sobre pequeñas estafas, que, bueno, pequeñas para algunos, pero yo por lo que veo aquí en los ejemplos que pusieron aquí en la pauta, que son estafas bastante importantes para muchas personas, y se cuadruplican en pandemia. La última cifra indica que el total de estafas y otras defraudaciones económicas se cuadruplicó en el año 2019 y 2020. Las estafas de arrendos mensuales, páginas web o redes sociales, da un total de 640 millones por estafas en 2019 a 2.500 millones en el 2020. ¿Cómo estás, Luis? Explícanos qué pasa con esto, qué tremendo. Es muy difícil. Hola, buenos días. Buenos días. Muy bien. Sí, pequeña, grande estafa, pero la verdad que hay detrás de cada una de ellas una víctima, que obviamente lo está pasando muy mal, que ha perdido sus ahorros. Gente, digamos, muchas personas humildes que han tratado de cambiar de domicilio, buscar un arriendo, mejorar su calidad de vida y caen en estas redes o en estos estafadores. Y lo peor de esto es que están operando en la más absoluta impunidad debido a que, como bien lo señalas tú, los montos, los montos pareciera que no son atractivos para el Ministerio Público y no se investigan derechamente con el rigor, con la velocidad, digamos, que uno espera, sobre todo en estos casos que tú alúes, donde el estafador es una persona conocida. No te puedo creer. Ay, señor. Bueno, vamos a ver. Yo quisiera hacerte unas preguntas porque el modo operandi de esos estafadores, de estafadores en el caso de arriendos, ¿no es cierto?, de departamentos y casas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo ellos actúan? Bueno, generalmente estas personas abusan de lo apurada, digamos, que están sus víctimas, esta suerte de situación vulnerable en que se encuentran, que necesitan y requieren arrendar o cambiarse de domicilio de forma rápida y sus ofertas son atractivas. Domicilio bien ubicado, en comunas como Providencia, con dos, tres dormitorios, con precios que obviamente son atractivos y más que atractivos, prácticamente son vistos como un enganche, una oportunidad. Las mismas víctimas sienten que si no le pagan rápidamente va a llegar otro, va a pagar antes y va a perder, digamos, este departamento. Y abusan básicamente de eso. Las maniobras, las maniobras fraudulentas o estas que tienden a torcer la voluntad o a engañar o a generar ciertas condiciones para poder provocar, digamos, de una u otra forma un engaño, acá no son tan sofisticadas. Si tú te das cuenta, son imputados o delincuentes o estafadores que utilizan un mecanismo bastante sencillo, que es, en un caso, colocar en oferta un departamento, arrendarlo a varias personas a la vez y apropiarse de su dinero, de la, digamos, de la reserva del inmueble, del mes de garantía, y desaparecer sencillamente. No hay nada más que eso. ¿Qué es lo que ocurre? Que ellos saben que los montos, los perjuicios, al ser relativamente bajos, desde el punto de vista penal, o desde el punto de vista, si se quiere, de la persecución penal, el énfasis con que se van a investigar estas causas, le van a asegurar periodos prolongados de impunidad, incluso una suerte de absoluta, digamos, falta de responsabilidad por estos hechos, toda vez que se va a discutir siempre si hay un problema contra actuar civil o, derechamente, que no hay delito alguno. ¿Cuáles son las penas para esas personas, ese tipo de estafa, Luis? La estafa generalmente está penalizada de acuerdo al monto del perjuicio, pero siempre, en estos casos, al ser perjuicios menores, sumas que van de un millón de pesos, tres millones de pesos, cinco millones de pesos, y donde la actividad delictual para engañar no tiene una producción tal que pueda ser calificada como una figura agravada de estafa, todas se castigan a un título de una estafa residual, que le llamamos nosotros los penalistas, y que tiene una pena máxima que llega a los 540 días de presión menor en su grado mínimo, ¿qué significa esto? Que si la persona no tiene antecedentes penales, nunca va a arriesgar una pena de cárcel, y por ello el Ministerio Público tiende estas causas a dilatarle el tiempo, no llevarla a juicio y buscar arreglos como un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del procedimiento, que muchas veces la víctima solamente es público porque no recibe ninguna reparación económica. O sea, si no hay antecedentes, la persona jamás va a cumplir efectivamente en cárcel, pero sí recibiría como multa y tendría que pagarle a la persona. O sea, yo no sé cómo nosotros podemos ver qué castigo tienen. Lo que pasa es que el sistema procesal penal tiene varias alternativas previas a una sentencia condenatoria, y si la fiscalía sabe que en estos casos la pena máxima que arriesga un imputado, por ejemplo, es de 61 días, que se va a cambiar por una firma cada dos meses, cada tres meses en una oficina que está cerca del domicilio del delincuente, bajo un control de gendarmería administrativo, pero para eso tienen que desarrollar una actividad probatoria importante, ir a tribunales, llevar a la víctima, tomarle declaración a los funcionarios que participaron en el procedimiento, que para ellos es costo en término y costo económico, prefieren no hacerlo. Y esta investigación queda solamente en una salida alternativa, es decir, suspensión condicional del procedimiento para el imputado, pero sin indemnización para la víctima. Y como no existe, digamos, tenemos la obligación de llegar a un acuerdo reparatorio, porque el acuerdo reparatorio es un acuerdo, como su palabra lo dice, pero entre el imputado y la víctima, y para eso se requiere un imputado, que devuelva los dineros con los cuales estafó esta persona, y obviamente ellos no hacen, porque saben que no los pueden obligar, siguen operando en esta suerte de impunidad, procesar si se quiere, y obviamente la víctima esperando justicia, que no llega. Que no llega, claro. Y si nosotros podemos decir quizás que hacer un contrato en notaría, que todo eso les va a defendernos después, o defender a la persona que hizo ese contrato de arriendo, pero no es así, porque ellos tomaron, lo hicieron todo en rigor de la ley, ¿no es cierto? Y igual fueron estafados. Entonces, es como bastante inseguro el tema, y habría, yo creo que, para poder prevenir, quizás arrendar con, a lo mejor con inmobiliarias ya constituidas en el mercado, Luis, no sé, no se me ocurre otra cosa. Sí, lo que pasa es que este es un ejemplo que es relevante, porque escapa de la estafa normal. Cuando una persona de arrienda, por ejemplo, como ocurrió acá, entiendo la Comuna Providencia, la víctima tomó todas las medidas del caso, a lo mejor vio este programa en algún momento, y dijo, yo voy a ser diligente, voy a entrevistarme con el dueño, voy a chequear que el dueño sea uno de los que me esté vendiendo, voy a transferirle a la cuenta corriente que sea de él, a depositarle a su cuenta RUL, lo que sea, cumplió, digamos, el protocolo que uno podría decir, que te da cierta certeza de que no está siendo víctima de una estafa por un tercero. Claro. Pero, ¿qué ocurre? Que esta persona, también puede ser un delincuente, ¿por qué? Porque está arrendándole a su vez a varias personas al mismo tiempo, este mismo departamento, ¿y qué es lo que hace? Abusa de un sistema que no lo va a perseguir penalmente, y por ello se siente tranquilo, y con la, digamos, potencialmente generarse un negocio, estafando, digamos, a todas las personas que ellos temen, que son sus víctimas. Claro. Lamentablemente, la culpa, o si es que hay que, digamos, atribuir algún tipo de responsabilidad penal, claramente, si es un delito, tiene que ser la fiscalía, la fiscalía no puede generar, digamos, causa en base a los monstruos perjuicios, porque dos millones de pesos para una persona, en escasos recursos, es una fortuna. Mucho. 300 mil pesos para reservar un arriendo para cualquier persona, ese dinero es importante. Entonces, ahí yo creo que va, debiera ir en dirección la crítica. Si la sensación de impunidad se está reflejando en que la comisión de ciertos delitos como este va en aumento, es porque no se está haciendo algo bien y esa pega no la está haciendo quien corresponde en este caso del Ministerio Público, llevando todos estos casos a la justicia, porque la medida que estas personas tengan antecedentes penales por un delito, luego por otro delito, el tercer delito, lo más probable, que ya las penas no sean en libertad, sino que sean penefectivas. Exacto. Pero si van a estar investigando cinco años una estafa de estas chiquititas que le llaman ellos las pequeñas y no pasa nada, la verdad que estamos en tierra de nadie. No, claro, y nosotros nos sentimos totalmente, ¿no es cierto?, vulnerables frente a todo esto y obviamente que sabemos, bueno, sabemos que este mundo es injusto realmente, pero por lo menos que el Ministerio de Justicia se ponga ahí las pilas como para poder tapar eso, es como que yo encuentro como vacíos legales, no sé, será eso, no sé si será el término que podría usar aquí, pero bueno, vamos a tomar, ¿no es cierto?, todo el rigor de estar investigando sobre una propiedad cuando se vaya a arrendar, ¿no es cierto?, para poder ver, tratar de hablar con el dueño, ¿no es cierto?, aunque muchas veces el dueño puede hacer ese tipo de estafa, Luis, también. Sí, lo puede hacer porque en definitiva es lo que está haciendo el dueño, usa de enganche un departamento el cual no lo tiene habitado y se lo ofrece a distintas víctimas a un precio bastante bajo, todas se lo riendan y no se lo entrega a nadie, y eso es una estafa, es una estafa reiterada y las penas ahí, obviamente, si se logra encontrar las víctimas, aumentan, pero eso se da en casos muy difíciles, realmente las víctimas no tienen comunicación entre ellas, no saben que concurren en este caso otras víctimas. Lamentablemente, claro, esto es una estafa, no es un incumplimiento contractual y la fiscalía debería ser más rápida en presentar requerimientos contra estas personas porque si hay algo que le tienen miedo a, digamos, en primer lugar, quedar con antecedentes penales, pero si no se llega ni siquiera a eso, van a seguir operando como lo están haciendo y prácticamente la fiscalía le tiene que pedir que por favor le devuelva algo de plata a la víctima va a poder cerrar la causa, lo cual no puede ser, me entenderás, es paradójico. Claro. Y ellos mismos se presentan en los medios como diciendo no me molesten porque yo ya pagué lo que quise y devolví un poquito plata y se acabó. Ya, o sea, bueno, hay que tomar esto el mundo al revés. Tratar de tomar todas las precauciones y las medidas posibles para no caer en ese tipo de estafa. Ahora, la otra noticia que yo quisiera que tú nos explicara un poco más también es sobre una famosa animadora de televisión que está involucrada, o sea, desmintió estar involucrada realmente, ¿no es cierto?, en una receptación de relojes. Ella dice que es absolutamente falso. Coméntanos esa noticia por favor, Luis. Sí, bueno, esto es una investigación que lleva más de tres años es por el delito de receptación de relojes de alta gama, estamos hablando de Rolex, marca, digamos, de ese tipo que generalmente son robados en Europa, en Estados Unidos y luego ingresan al país y para el efecto de su venta se hacen a través de joyería establecida o en el mercado negro y son adquiridas, digamos, por terceras personas que son los clientes en definitiva. Es un móvil Andy que básicamente consiste en vender estos relojes de valores, digamos, estamos hablando de 70 millones, 80 millones de pesos para abajo. Entonces, el mercado, digamos, que apunta, digamos, esta venta de relojes es un mercado de personas, obviamente, de ABC1, de acomodada y en ese contexto, digamos, aparece el nombre de la pareja de la conductora de Tonka, más conocido como Paribet, que habría adquirido al menos tres relojes Rolex y ¿por qué aparece el nombre de la misma ahora? Porque sus cheques con los cuales adquirieron esos relojes obviamente eran de ella. Entonces, cuando uno dice aparece mi nombre en una investigación penal, ¿es efectivo o es falso? Es efectivo si tus cheques forman parte de la adquisición de un bien, en este caso un reloj, que la fiscalía está diciendo que quien lo compró en este caso, Paribet, eso es lo que uno puede desprender de la información, no podía a menos que conocer el origen ilícito de este reloj y en otras palabras que la persona que lo compró Paribet con los cheques de Tonka que aparecen digamos en la carpeta de investigación, él sabía o no puede negar que al menos había o tenía algún conocimiento que el origen de estos relojes no era lícito sino que podría haber provenido de un robo, de un hurto, etcétera. La ley no exige que usted sepa precisamente cuál es el origen ilícito del delito sino que es un conocimiento potencial que ciertas características circunstancias de esta compra-venta del reloj dan cuenta que hay algo raro que este reloj puede provenir digamos de un delito pero yo no obstante ello igual lo compro. Claro. en definitiva creo que la si bien podría tener razón en el sentido que tal vez ella no es no es el blanco investigativo de la policía y del ministerio público por cuanto ella no compró un reloj que la fiscalía sabe que provenía de ciertos delitos fue su pareja al estar digamos involucrado su cheque con los cuales se pagó claramente forma parte de la investigación penal exactamente y lo más probable que se le pueda preguntar en calidad de testigo en qué circunstancia entregó estos documentos y aclarar ese punto porque yo entiendo también como una investigación secreta no sabemos si el valor de esos cheques si efectivamente esos cheques existen porque estamos hablando de trascendido de una investigación que se filtró que está bajo reserva hace bastante años claro o sea en el fondo ahí hubo una receptación de especies ¿en qué consiste ese delito Luis? la receptación es cuando uno quiere una especie un producto un reloj lo que sea cuando uno no puede digamos sino saber o representarse el origen ilícito de esa especie por su valor por las características mismas de la joya por el lugar donde yo no estoy comprando porque la certificación que me están dando yo sé que es una certificación ideológicamente falsa etcétera son bastante las circunstancias que uno puede sospechar una persona sin ser experta sin ser policía da luces de que lo que estoy comprando proviene de un delito si yo compro en una esquina un reloj que vale 30 millones de pesos y me lo venden en 10 millones de pesos una o dos o me están estafando pero yo sé que lo que estoy haciendo es algo ilícito o potencialmente ilícito porque esa venta no se hace en la vida pública lo mismo ocurre con cualquier venta que uno o con cualquier producto que yo adquiera a través de estas páginas determinadas donde el precio sea un precio muy debajo del precio de mercado o que la persona que me lo está vendiendo que bajo ciertas circunstancias no me puede dar fe de que ese reloj tiene un origen lícito no tiene la factura no tiene la boleta de compra solamente me van a entregar a mí una declaración como ocurre con estos relojes de que certifico yo la joyería Pepito que ese reloj yo se lo vendí y eso no da garantía obviamente de que ese reloj tenga un origen lícito sobre todo por los montos estamos hablando de relojes de 50 millones 30 millones 100 millones 70 es una red bastante importante digamos de robo y hurto de estos relojes a nivel digamos europeo y también en Chile que hace poquito se desbarató una banda que se acaba precisamente a seguir víctimas que exportaban estos relojes de alta gama y luego se los sustraían y todos estos terminan en el mercado luego en en esto en potencial digamos adquiriente que son personas digamos que en este caso fue de Paridepco y pueden haber otras personas más que tienen acceso a comprar relojes de esta calidad y de este precio claro y no solo el reloj Luis yo me acuerdo hace unos años atrás también hubo joyas joyas que receptaron personas muy muy conocidas de la televisión también y nosotros supimos que habían comprado de un valor mucho más bajo bueno y todo eso obviamente fue aclarado no es cierto y las personas involucradas tuvieron que quizás llevar así como devolver lo que había comprado o a lo mejor pagar una multa yo no tengo idea lo que pasa en ese caso por eso te quiero preguntar cuáles son las penas que conlleva la receptación de especies sí oye y qué bueno recuerdo porque la verdad que ha ocurrido muchas veces que personas digamos de la televisión compran joyas o carteras esta famosa Luis Vuitton joyas y las lucen en la red las lucen en vivo en programa y yo recuerdo un caso no sé si fue de de Pamela Díaz Pamela Díaz que era futbolista una joya y una de las víctimas la reconoció que la vio en la tele sí y hizo la denuncia y obviamente ahí hay un delito de receptación y que que entiendo que iban personas a venderle a los entrenamientos a los futbolistas a mucho eso de productos de esta naturaleza relojes joyas bolsos que sospechar su origen ilícito no era tan difícil y así bueno ha sido sorprendida y obviamente tienen que volver el producto porque hay una víctima que está reclamando que es de ella y además se exponen a sanciones penales y cuáles son estas pueden también son penas no son muy altas las penas pero sí pueden llegar a penas que son hasta los tres años de cárcel que si no tienen antecedentes penales van a ser efectivamente penas que se van a cumplir en libertad pero la persona queda con antecedentes penales y eso obviamente la que está comprando un reloj o una joya para para lucirla porque es una oferta buena y mentalmente no le interesa no asume que puede tener un origen ilícito pero asume el riesgo porque le interesa tanto portar esa joya es una consecuencia digamos de esa suerte de responsabilidad que va a tener que asumir pero yo creo que nadie digamos va a querer digamos comprar una joya que la va a tener que devolver y además verse envuelta en una investigación penal claro involucrado qué vergüenza para esas personas no bueno entonces agradecidos totalmente de Luis Galvez que es el abogado penalista que ahí nos estuvo transmitiendo qué pasa con ese tema de las estafas y la receptación de especies yo les voy a dejar aquí el email de Luis L Galvez abogado penal arroba gmail punto com el celular de él más 569 9888882167 muchas gracias Luis por haber conversado con nosotros sobre esos temas que son tan importantes para nuestras vidas en el cotidiano gracias y que Dios te bendiga gracias a ustedes como siempre hay un espacio digamos para preguntas y solucionar cualquier duda que tenga usted si va a tomar una decisión importante también es un espacio que yo es de ayuda entonces es absolutamente gratuito yo encantado le respondo cualquier duda me mandan un correo o me llaman al celular muchas gracias Luis es sumamente ocupado sea así que mejor mandarle un correo pero vamos a responder sí, sí, sí de todas maneras siempre responde gracias Luis que Dios te bendiga gracias